Es un gusto, realmente un gusto recibir a la abogada Patricia Borja, especialista en seguridad social, precisamente para hablar sobre la situación de esta materia en el Ecuador y de manera muy, muy especial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Abogada Patricia Borja, Washington Delgado, la saluda, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Washington, buenos días también a Luisa, un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Bien, ante una situación, y vamos al grano, que vive el Fondo de Salud en donde se anuncia cada mes que ya se va a quedar sin recursos, donde inclusive no hay medicina, se han atrasado las compras, etc. Y además también con un fondo de jubilación que tendría una vida ya prevista de uno o dos años más. ¿Cuál es el análisis en el antecedente para que Ecuador haya llegado a esta situación en materia de seguridad social y de manera especial en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y es, abogada Patricia Borja. Y ciertamente la situación por la que actualmente están atravesando principalmente el seguro de salud y el seguro de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero realmente con una mayor magnitud del seguro de salud, obedece a varios factores. En primer lugar, hay una serie de inobservancias, de incumplimientos a la normativa que está prevista en la Ley de Seguridad Social. No se ha dado, por ejemplo, en el caso del seguro de salud, un cumplimiento estricto al modelo de salud que está previsto en la Ley de Seguridad Social, que es un modelo más bien preventivo antes que curativo. Realmente lo que se ha visto a lo largo de todos estos años es que se ha dado mayor preeminencia a la medicina curativa, que obviamente genera más costos, costos más significativos de lo que representa o representaría una medicina de tipo preventivo, que es algo que está previsto en la Ley de Seguridad Social. De otro lado, también lamentablemente no se ha tomado en consideración el modelo de gestión de las unidades médico-asistenciales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también está previsto en la Ley de Seguridad Social, que deben ser manejadas como empresas prestadoras de servicios de salud. Y además de eso, lamentablemente a lo largo de todos estos años se han aprobado varias reformas legales que han extendido la cobertura de la atención en salud a beneficiarios, pero lamentablemente no se ha previsto una fuente de financiamiento. ¿A qué me refiero? A la atención en salud de los hijos de los afiliados hasta los 18 años de edad. Lamentablemente es una reforma que si bien puede ser considerada como loable porque está brindando atención en salud a los hijos de los afiliados, no es menos cierto que al ser un seguro de salud es necesario que haya la contraprestación, en este caso el aporte de los asegurados. Lamentablemente eso no ha sido previsto en esa ley del año 2010 y estas atenciones se han venido prestando a lo largo de todos estos años sin financiamiento. Entonces esto obviamente genera un impacto al seguro de salud. Y además de eso, hay otros problemas como, por ejemplo, lo que ocurre con la deuda del Estado al Fondo de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de la atención en salud a personas con enfermedades catastróficas y a los jubilados. Es una deuda que hasta el momento ni siquiera ha sido determinada. La directora general del IES señalaba hace algunas semanas que aún estaban determinando la metodología con el Ministerio de Economía y Finanzas, pero es algo que, bueno, ha pasado muchísimos años. Es una deuda que supera los 4.300 millones de dólares y no ha sido determinada hasta el momento. Y menos aún se ha establecido un calendario de pagos respecto de esta obligación. Y esto obviamente genera un impacto totalmente significativo en el seguro de salud porque no permite una adecuada capitalización de las reservas. Se mantiene el seguro con el ingreso de los asegurados. Además de eso, hay deudas que se tienen por atenciones a personas del Ministerio de Salud Pública, del ISPA, del DISPOL. Además, no hay una adecuada relación, un adecuado control entre las atenciones que deberían ser prestadas por el seguro de riesgos del trabajo y realmente más bien pasan a ser atendidas por el seguro de salud. Además de que no hay mecanismos efectivos de control de lo que está pasando en el seguro de salud individual y familiar, de la recaudación, de los aportes, del control efectivo de los insumos médicos, de los medicamentos. Hay niveles de corrupción en el seguro de salud individual y familiar. Entonces, son en general varios temas que han desencadenado en una situación delicada por la que está atravesando el seguro de salud. Ah, y algo que también es importante mencionar. Hay que recordar la resolución número CD501 que modificó las tasas de aportación entre el seguro de pensiones, riesgos del trabajo y el seguro de salud. Ya se estabilizaron las tasas de aportación y la tasa de aportación que actualmente está siendo destinada al seguro de salud es inferior a la que iba destinada antes de que fuera adoptada esta medida. Entonces, por ejemplo, el OIT sugiere que más bien se retome la tasa anterior al 2015 para darle una suerte de alivio a este seguro. De acuerdo. Abogada Patricia Borja, en este informativo nos caracterizamos por ir más allá, ¿verdad?, de lo que son las noticias y tratar de encontrarle también las soluciones. Yo solo planteo la siguiente inquietud de esta manera. Con todos los antecedentes que están muy claros por parte de usted, allí se nota que hay un denominador común en esas varias decisiones. Es decir, la ley de seguridad social, la constitución, primero, obliga a que sea estatal, que sea pública, que no sea privada la seguridad social. Le da la independencia. Hay leyes de la seguridad social, para el IES, para el ISPOL también, que le dan la autonomía, entre comillas, por decir así. Pero algo no ha funcionado cuando se da justamente la demagogia, por ejemplo, en el gobierno de Rafael Correa, que fue incorporándole más cargas al seguro social sin que haya los ingresos. Inclusive ahora hay una demanda en materia de jubilación de los maestros, que de pronto es justa y siempre hay que agregarlo así, aunque sea entre paréntesis, que quieren jubilarse o desean, aspiran a jubilarse a los 25 años, lo cual sería terrible para el fondo de jubilación. Le acordaría mucho más sus recursos. Yo le hago la pregunta. En sus estudios de un derecho comparativo en la materia de seguridad social a nivel internacional, ¿esto pasa en otros países? ¿Cómo se ha evitado que la seguridad social quiebre? Por ejemplo, que la ISPOL no haya dispuesto recursos comprando acciones, poniendo a un intermediario en donde podrían perder más de 500 millones de dólares, si se pide siempre la autonomía. ¿Qué sistema ha fallado en el Ecuador y qué sistema no ha fallado en otros países, abogada Patricia Borja? Sobre esa pregunta hay que tomar en consideración que en general todos los sistemas de seguridad social deben adaptarse a la realidad de cada sociedad. Eso es algo muy importante. Y a lo largo de los años, según la información técnica que obviamente es proyecta a través de estudios actuariales, actualizados y específicos y otros insumos, se deben tomar las medidas necesarias para poder solventar los problemas que se proyectan a través de esos estudios actuariales. Esas son las medidas que deben ser tomadas a través de reformas legales, de reformas reglamentarias, para evitar que escenarios adversos lleguen a configurarse. Entonces, en general, todos los sistemas de seguridad social, digamoslo de esta manera, pueden ser perfectibles a lo largo de los años para evitar escenarios adversos y siempre garantizar el derecho a la seguridad social de la población asegurada. Pero ahí, para interrumpirle con la disculpa del caso, pero esto estamos hablando de profesionales administrando la seguridad social. Técnicamente, ¿verdad? Profesionalmente. Pero acá hemos visto que el denominador común es una autonomía malentendida, demagogia de los gobiernos de turno, etcétera. ¿Cómo blindar, en otras palabras, esta pregunta a la seguridad social para que no suceda esto? Y ojalá que, si logramos pasar este bache, que nunca más vuelva a repetirse. Sí, justamente, ese particular es muy importante. En el caso, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, claro, la Constitución dispone que el IES es autónomo. sus recursos son propios y distintos del fisco, pero vemos lo que ha pasado. ¿Qué es lo que se sugiere por parte del OIT, por ejemplo? El OIT, a lo largo de todos estos años, hay un informe del 2007, un informe del 2008, inclusive. ¿Qué es lo que señala sobre lo que pasa en el máximo órgano de gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Que, en alguna medida, da paso a que no se garantice una autonomía efectiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Consejo Directivo del IES tiene funciones de gobierno y rectoría, pero también tiene funciones administrativas. ¿Y qué es lo que señala el OIT? El OIT señala que no es usual que estos máximos órganos de gobierno tengan funciones de política y rectoría y también funciones administrativas. Las funciones administrativas deberían recaer directamente sobre el director general y los otros cargos jerárquicamente inferiores para evitar que haya una irrupción de intereses ajenos a los fines de la institución, a los fines que están previstos en la Constitución y en la Ley de Seguridad Social. Sería interesante que a través de una reforma se determinen y se dividan claramente las funciones de rectoría y gobierno que deben ser para el Consejo Directivo del IES y también para, en este caso, las funciones administrativas que únicamente recaigan sobre el director general. Pero también es cierto que los requisitos para que, que deben cumplir de hecho, las personas que van a formar parte del Consejo Directivo del IES y también los requisitos que debe cumplir la persona que va a ser el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no son rigurosos. Son requisitos que no tienen un nivel de técnica necesario porque, si bien es cierto en el caso de los miembros del Consejo Directivo hay un principio de participación que está previsto en la Constitución de la República del Ecuador, no es menos cierto que también deben tener un conocimiento en seguridad social. Los requisitos no son rigurosos. Sería también interesante que se plantee una reforma, en este caso, el artículo 29 de la Ley de Seguridad Social para que se establezcan requisitos más rigurosos que deban cumplir quienes van a formar parte del Consejo Directivo y en el caso de la persona que va a ser el director general, estos requisitos deberían de ser aún más rigurosos porque esta persona, este funcionario, sí debe ser eminentemente técnico, que lamentablemente es algo que no ocurre. También sería interesante analizar mecanismos para blindar la administración del director general. ¿Qué es lo que pasa o ha pasado a lo largo de estos años? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el anterior gobierno? El anterior gobierno tuvo seis representantes en el Consejo Directivo del IES, cuyas funciones realmente fueron muy efímeras, no duraron muchísimo, no duraron mucho tiempo, duraron meses en funciones quienes fueron los presidentes del Consejo Directivo del IES. ¿Y qué es lo que pasaba? Con cada cambio, a cada ingreso de un nuevo delegado, cambiaba todo, cambiaban todos los cargos, el director general y todos los demás cargos. Entonces, ¿esto qué genera? Y esto también es un problema que resalta la Organización Internacional de Trabajo. Esto genera que no haya una estabilidad en los procesos, no haya una continuidad en todos los procesos. ¿Qué es lo que ha pasado ya en este nuevo periodo presidencial? El anterior representante del señor presidente de la República duró aproximadamente tres meses en funciones y ya hay un nuevo representante. Entonces, ya había solicitado, se había solicitado por parte del consejo directivo inclusive que todos los cargos director general y otros cargos pongan a disponibilidad sus cargos. Entonces, será interesante que se analicen estos perfiles para que las personas que vayan a ocupar esos cargos sean personas con un perfil eminentemente técnico, que es lo que se esperaría realmente. Pero, esto es un problema que es muy importante analizar porque genera una inestabilidad en la institución, no permite esta continuidad de los procesos en la institución. Además de que, lamentablemente, otro de los problemas que existen en el IES es que no hay un adecuado sistema del talento humano. Ese también es un problema, además de que hay una excesiva burocracia en el IES y que debe también ser materia de un análisis. Pero, lamentablemente, hay muchos problemas sobre eso. Es decir, que en la práctica se ha tomado al IES como un, voy a decir yo, un botín político, amiguismo nuevamente, sin técnica y habría que reformar la ley precisamente para que haya una administración profesional. Luisa María Heredia está con nosotros, Patricia. Adelante, Luisa María. Buenos días, abogada Orja. ¿Y eso también haría que el tema de la corrupción que ha sido uno de los principales males del IES empiece de una u otra manera también a subsanarse? Sobre ese particular sería muy importante tomar en cuenta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control internos. ¿Cuál sería una manera adecuada de garantizar un control interno efectivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? El uso de la tecnología. Los sistemas tecnológicos no son adecuados. Más bien, parecería que todo está en una desconexión total, dispersos, y esto no permite un control adecuado. No hay realmente un mecanismo que pueda ser efectivo y eficaz para que haya un seguimiento de todos los aspectos, los insumos médicos, los medicamentos, y todo lo que está pasando, por ejemplo, en el caso de salud en las unidades médico-asistenciales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vi una entrevista realizada a uno de los gerentes de una de las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, que se señalaba que el sistema tecnológico más bien pareciera que está adaptado para que no se pueda tener un control de lo que está pasando. Todo está desconectado, disperso, y esto no permite que haya un control y da lugar a que sucedan y ocurran todo tipo de irregularidades en el caso de los insumos, adquisiciones y todos estos aspectos. Entonces, sí, realmente creo que hay que analizar varios mecanismos como justamente fortalecer los mecanismos de control interno, pero también hay otras medidas que a la par deben ser adoptadas para garantizar un control efectivo. Quizás una depuración también ya en el plano administrativo, o sea, hablando de personal. Sí, sin duda, sin duda es muy importante que se haga un análisis. Como yo lo señalaba hace un momento, hay una excesiva burocracia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay prácticamente 37 mil funcionarios en el IES. En el IES es igual, la realidad, hay casi 600 funcionarios, más de 500 funcionarios y no hay un adecuado tratamiento del talento humano en la institución. El último representante del anterior gobierno en el Consejo Directivo señaló en una rueda de prensa que se ha privilegiado en el caso de las unidades médico-asistenciales del IES o se ha dado una mayor preeminencia a cargos directivos y no más bien a tener un mayor número de médicos, de enfermeras, de general personal de salud. Hay algunas áreas en las que hay un exceso de funcionarios y hay otras áreas en las que en cambio no hay el número de funcionarios que se requiere y los modelos realmente para este caso concreto es que haya un 20% de personal en temas administrativos y un 80% de personal ya que genere un valor agregado en este caso personal de salud y eso es algo que lamentablemente no ocurre. Los modelos no son los adecuados. La Ley de Seguridad Social prevé varias situaciones que son interesantes porque de hecho hay que recordar que la Ley de Seguridad Social parte de un mandato constitucional de 1998 que planteaba precisamente una reestructuración y una reingeniería del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque ya venía presentando varios problemas y esta ley tiene varios aspectos que son muy interesantes pero que lamentablemente no han sido aplicados y además a lo largo de todos estos años se han hecho varias reformas y en muchos casos varias disposiciones han sido declaradas inconstitucionales y no han podido ser aplicadas. Entonces hay un desorden también a nivel normativo hay muchas deficiencias a nivel normativo que no le permiten al IES una adecuada gestión. Entonces sería importante que también de parte de los todos los actores involucrados de la Asamblea Nacional concretamente también se dé paso no en un tan largo plazo a una reforma total en la ley de seguridad social. Bien, para concluir y estamos conversando con la abogada Patricia Borja especialista en seguridad social solo como un antecedente la última inquietud ya nos quedan muy poquitos minutos doctora o abogada Borja ya la conclusión es que hay que cambiar la administración mejorarla para que inclusive erradique la corrupción Francisco Andino ha dicho que un contrato que encontró allí de 641 mil dólares tras una revisión optó por la segunda oferta que era de 191 mil dólares esto para comprar los retrovirales que se habían demorado para 5200 pacientes es decir algo indolente realmente lo que ha pasado en el seguro social el combate a la corrupción va de la mano yo le pregunto a usted de inmediato de inmediato que debe hacerse será que el estado que no tiene dinero además que no lo ha incluido en el presupuesto no sé si lo incluirá en el año 2022 abogada Patricia Borja para inyectar dinero fresco o devolverle el dinero al seguro social ¿qué sugerencia usted puede plantear? yo creo que hay muchas medidas que en primer lugar deben ser adoptadas por el consejo directivo del instituto ecuatoriano de seguridad social un plan en general de optimización de los recursos del IES en cada uno de los seguros administrados hay varias medidas que pueden ser adoptadas por el propio consejo directivo del IES mencionaba sobre el tema tecnológico el IES lamentablemente está anclado en una tecnología que ya no se ajusta a la realidad actual también es muy importante que se llegue a determinar por ejemplo en temas de sostenibilidad y financiamiento de las prestaciones se llegue a determinar la deuda del estado con cada uno de los seguros administrados por el instituto ecuatoriano de seguridad social pero también es importante que se optimicen todos los recursos analizar el tema de la nómina del instituto ecuatoriano de seguridad social también buscar mecanismos para que el modelo de atención en salud también lo que pasa en el seguro de pensiones lo que pasa en el seguro social campesino que también presenta varios problemas lo que pasa en riesgos del trabajo permita una optimización en la medida del marco normativo vigente permita una optimización de los recursos que haya una conexión total entre todos los procesos de afiliación recaudación y entrega de las prestaciones hay una desconexión total en estos casos hay varias como lo digo medidas para optimizar estos recursos y también obviamente en el tema de afiliación y recaudación hacer un control de lo que está pasando con el tema también de la mora patronal que hay son aspectos que hay que considerar pero también generar mecanismos más efectivos para que el modelo de atención de los funcionarios del instituto ecuatoriano de seguridad social sea adecuado sea brindado realmente el servicio con calidad de eficacia y un buen trato que de hecho es algo que ha mandado a realizar la corte constitucional en una sentencia del 1 de septiembre de este año en la que analizó dos casos en los que lamentablemente dos asegurados y sus familias enfrentaron el maltrato del instituto ecuatoriano de seguridad social no se les entregaron las prestaciones y la corte mandó a capacitar a los funcionarios del instituto ecuatoriano de seguridad social a los funcionarios de Ventanilla la población en general también se mandó a determinar y a reglamentar las infracciones y las sanciones que en las que incurrirían los funcionarios por la negligencia y la falta de la debida diligencia en el cobro de los aportes que lamentablemente no han sido pagados a tiempo entonces son varias medidas que podría tomar el consejo directivo y el resumen es que precisamente el gobierno Guillermo Lazo debe tomar carta en el asunto y todavía no ha presentado un plan estratégico y todavía no ha presentado un plan estratégico sobre la seguridad social y eso es muy importante no lo han considerado no sé alguna razón cuando hay otras para el gobierno de pronto otras prioridades en la parte de gobernabilidad abogada Patricia Borja siempre es grato conversar con usted un abrazo a la distancia y muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación que tengan un excelente día gracias a ustedes